Hola, queridos seguidores de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante sobre el Príncipe Harry y su reciente cambio en African Parks. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las decisiones que tomamos pueden afectar nuestras posiciones y nuestra reputación? Bueno, déjame contarte la historia completa. Resulta que African Parks ha decidido degradar al Príncipe Harry de su puesto de presidente a ser simplemente un miembro de la junta directiva. Sí, has oído bien. El Príncipe Harry ahora es solo uno más en el equipo. ¿Qué te parece eso? Desde que se unió a African Parks en 2016 para llevar a cabo un proyecto de conservación de elefantes en Malawi, el Príncipe Harry se ha comprometido de lleno con la organización. Ha estado supervisando varios programas de conservación en parques nacionales de África y ha sido reconocido por su dedicación y compromiso con la causa. Pero, ¿por qué esta decisión? Parece ser que el Príncipe Harry decidió que él y Meghan querían vivir en África, lo que llevó a la familia real a otorgarle el título de presidente de African Parks en un intento por mantener su estatus dentro de la realeza. Sin embargo, ahora parece que la jugada no ha salido como él esperaba. No puedo evitar preguntarme cómo se siente el Príncipe Harry en este momento. Después de todo, ser degradado en un momento en el que su familia está en el centro de atención debido a sus actividades caritativas en Kenia debe ser difícil de aceptar. Mientras tanto, su hermano mayor, el Príncipe William, estará en Singapur presidiendo una cumbre mundial sobre el comercio ilegal de vida silvestre en el sudeste asiático. No puedo evitar pensar si Harry está tratando de competir con su hermano y su padre, el rey Carlos. Sabemos que a veces el Príncipe Harry puede ser un poco competitivo y siempre trata de destacar sobre los demás miembros de la familia real. Pero volviendo a la decisión de African Parks, es interesante ver cómo lo describen en su declaración oficial. Lo llaman humanitario, veterano militar, defensor de la salud mental y ambientalista. Sin duda, estos títulos son impresionantes, pero no puedo evitar preguntarme si realmente justifican su degradación en la organización. Aunque el Príncipe Harry ahora es solo un miembro de la junta directiva, uno no puede evitar preguntarse si esta decisión no es más que un intento de mantenerlo cerca, pero sin otorgarle demasiado poder e influencia. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que esto es un revés para el Príncipe Harry o simplemente una estrategia de la familia real? En mi opinión, esto podría tener un impacto emocional en el Príncipe Harry. Después de todo, dedicó seis años de su vida a ser presidente de African Parks y ahora se enfrenta a esta degradación. ¿Cómo crees que se sentirá al respecto? ¿Crees que podría afectar su moral y su motivación para seguir trabajando en la conservación de la vida silvestre en África? Para concluir, creo que esta decisión de African Parks es un claro indicio de que el Príncipe Harry está buscando una forma de mantenerse relevante dentro de la familia real. Sin embargo, queridos amigos, la estrategia no parece estar funcionando muy bien para él. Lo que está claro es que sin su título real, el Príncipe Harry simplemente no tiene el mismo nivel de influencia y poder que antes. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que el Príncipe Harry merece ser degradado o crees que debería haber mantenido su posición como presidente de African Parks? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Gracias por acompañarnos y te veremos la próxima vez. Hasta luego.